El secreto que le permite pagar la atención médica con dinero libre de impuestos. Hoy vamos a estar hablando de lo que se llama Health Savings Account o un HSA en inglés. Mi nombre es Lorena Tomassini, soy broker de seguros médicos en Florida, Texas y Louisiana y ayudo a las personas con estos temas. Los HSA son como unas armas secretas para sus costos de atención médica. Ahora vamos a repasar esto en más detalle. Para tener un Health Savings Account o una cuenta de ahorros para seguros médicos, primero necesita un plan con un deducible alto y que también sea elegible para un HSA. Dos, el dinero que contribuye es con dólares antes de impuestos. Por ejemplo, si usted gana 100 mil dólares al año y contribuye 3 mil dólares, a este tipo de cuenta, nada más pagará impuestos sobre 97 mil. Tres, puede usar los gastos, el dinero que está ahí adentro es para usarlo para gastos médicos calificados libre de impuestos. Los fondos que no se utilizan no se pierden. El dinero va acumulando año tras año. Es como un 401k, pero para salud, porque lo puede invertir también en la bolsa. No directamente, claro, se hace a través de compañías que se dedican a eso. Y cinco, el dinero que use de ahí si es mayor de 65. Ya después de esa edad lo puedo usar para cualquier cosa que desee. Los límites de contribución varían año por año, pero también varían si es una persona casada o soltera. Si usted ha aprendido algo nuevo, denle like a este video, porque yo sé que este es un tema que no muchas personas hablan. Y mañana vamos a estar hablando sobre una comparación del HSA y un FSA. Más términos a aprender. So, no se lo pierda.